Uno que cuando la gente habla mal de la otra persona es porque no tiene cómo defenderse. Eso es muy fácil, que ve, que la vieja diga que tenga la razón, no importa, que siga hablando peste. Pienso que hay que dejar todo en manos de Dios. Simplemente cuando la persona habla peste de ti es porque no tiene cómo defenderse. Y si ella se siente feliz siendo el centro de atracción y queriendo ser famosa, ¡la felicito! ¡Bravo! Y no, más bien seamos felices con nuestras propias vidas. Marica, un programa hablando mal. Yo cuando yo salí, yo hablé bien de todo el mundo. No tengo necesidad de hablar mal de nadie para opacar la luz de nadie. Eso lo hacen las personas cuando eso es lo que iban por dentro. ¡Qué pecado! Y hoy le digo a ella, al programa, muchas gracias por hacerme más famosa. Me están regalando muchísimos seguidores. ¡Feliz día! ¡Chao! Oigan, ya ahora en adelante voy a hacer un libro, espero que lo compren. Ya saben. Con esta vaina me encanta. Esto es una novela. Mira, esto me fascina. A mí me tienen que llamar por un reality de moda, porque esto es mucho. ¡Ja, ja, ja! ¡Chao!